El monarca ha escrito a la Cámara de los Lores para comenzar el proceso de agregar a la Princesa Ana y al Príncipe Eduardo como sus adjuntos. El rey Carlos III ha solicitado que el Parlamento modifique la ley y le permita nombrar a sus hermanos, la Princesa Ana y el Príncipe Eduardo, como consejeros de Estado. Pero, ¿quiénes crees que deberían ser los diputados del rey? Vota en nuestra encuesta, la solicitud del soberano para cambiar la ley de regencia de 1937 se leyó ante la Cámara de los Lores el lunes 14 de noviembre. Su declaración dijo que estaría muy contento si su hermana y su hermano tuvieran la capacidad de reemplazarlo para realizar funciones o... El mensaje firmado por el rey fue leído por Lord Chambelán de la Casa, Lord Parker de Minsmer, quien es el funcionario de mayor rango en la Casa Real. Dijo que el cambio garantizaría la eficiencia continua de los asuntos públicos cuando no esté disponible. Por ejemplo, mientras estoy desempeñando funciones oficiales en el extranjero, los compañeros aprobaron el mensaje que gritaba Escucha, escucha desde los bancos rojos a... La líder de los comunes, Penny Mordaunt, luego entregó el mensaje a la Cámara de los Comunes, diciéndoles a los parlamentarios que seguiría la legislación. En la actualidad, el cargo de consejero de Estado recae en el cónyuge del soberano y los cuatro próximos miembros de la familia real en la línea de sucesión al trono mayores de 21 años, independientemente de su condición. Esto significa que los consejeros de Carlos son su reina consorte Camila, el príncipe Guillermo y los miembros de la realeza que no trabajan, el príncipe Andrés, el príncipe... Un cambio legislativo permitiría que Annie y Edward se convirtieran en consejeros, sin embargo, se informa que Andrew y Harry no serían revocados del cargo, con la princesa real y el conde de Wessex, simplemente ampliando el grupo de miembros de la realeza elegida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.